Y yo sé que nunca traicionaría al Team Infierno, al menos de que la producción se esté metiendo y esté diciendo cosas que no. Yo sé cómo es mi papá, yo sé que es un chingón. Ay, oigan, estoy llorando porque le acabo de ir a gritar a mi papá y... Te amo, Juan, y vuelo a tu cumpleaños. No te enganches, pa. Escúchame, hazme caso. Ya déjalo ir. Te amo con todo mi corazón y aquí estoy apoyándote hoy, siempre. Te amo, pa. Listo, chica. Gracias. Vámonos. Te amo, papito. No sabes lo importante que eres para ti. Eres un pinche chingón, pa. Te extraño todos los días. Haces poquísima suerte, papi. Te amo. Pero tú estás aquí y sigue. Escúchame, hazme caso. Ya déjalo ir. Te amo con todo mi corazón y aquí estoy apoyándote hoy.